¡Hola amigos! Les habla Sandy de Cocina Mas con Sandy. Hoy les traigo esta deliciosa agua de melón chino, melón verde, melón, honeydew, como le conozcan. Es bien sabroso, es dulcecito, con kiwi, es una agua refrescante para el calorcito, ahorita que hacemos chocado y todo y es dulcecita, les va a gustar, les va a gustar esta agua fresca, y es barata, es rica. Vamos a ver los ingredientes, amigos. Y aquí tenemos los ingredientes, necesitamos un melón chino, un melón honeydew, como le conocen, melón verde, es muy sabroso este melón, voy a, como voy a usar mi jarra de dos litros, voy a usar nomás la mitad de un melón. Ustedes si usan ya tres litros de agua o más, pueden usar el melón entero. Le vamos a quitar las semillas y ahorita le vamos a quitar la cascarita. Vamos a usar también tres kiwis, la kiwi es esta. Voy a usar dos para licuar junto con el melón y una para la decoración, para rebanar. Voy a usar azúcar al gusto, agua y hielo, es todo lo que necesitamos para una sabrosa y deliciosa agua de melón verde. Ok, amigos, ya quité la cascada del melón, lo partí así para, pues, para la licuadora, que sea más fácil para la licuadora. Voy a usar medio melón nomás, solamente, y dos kiwis. Vamos agregando esto a la licuadora con una poca de agua y vamos a licuar las semillas. Acá la puse, la semilla no la voy a usar. Mucha gente licúa la semilla, pero yo no la voy a usar. Amigos, vamos a agregar agua para empezar a licuar. Ahorita voy a agregar acá azúcar a mi gusto, al gusto de ustedes. Pero vamos a licuar esto bien, bien. Miren, es el melón con la kiwi. Es una combinación bien sabrosa. Esta huele, les va a quedar sabrosísima, amigos. Vamos a licuar. Amigos, agarra este color por la semillida que tiene la kiwi. No vamos a colar, no es necesario colar, porque no hay tal semilla. O sea, es una semillita pequeñita la de la kiwi y es, pues, es saludable. La kiwi siempre me lo más comemos con semilla. Le quité poquita agua a la jarra porque ahorita voy a vaciar lo que licué y voy a, y voy a agregar hielo también. Vamos a endulzar. Yo voy a poner una y media cucharón de azúcar. Ustedes van a probar, van a endulzar a su gusto. Eso sabe delicioso. Yo la hago seguido porque ahorita el melón está bien, está muy barato el melón, amigos, ahorita. Y luego cualquier agua, este, así de frutas naturales, pues, está mejor que cualquier cosa de paquetito, ¿verdad? Y todo. Voy a revolver, voy a agregar hielo. Y luego ya vamos a limpiarle aquí un poquito. Es que si, si le doy vueltas con una cuchara, cucharón de metal, pues, reviento mi jarra. Y pues, así mejor, vamos a agregar bastante hielo. Bastante, bastante hielo aquí a la jarra. Para que esté bien refrescante. Miren, aquí, amigos, corté unas rodajitas de kiwi y melón para agregar también acá a la jarra. Aquí voy a agregarlas a la jarra. Así, que se vayan hasta abajo, ahorita le doy una meneadita. A ver, vamos a darle una meneadita aquí. Es un colorcito verde, pero el olor que tiene, amigos, a la fruta, al melón, el olor es bien, bien, bien sabroso. Miren, ahí se ve la kiwi entera. Agarra un sabor al melón y a la kiwi, pero delicioso. Y vamos a probar. Saludita, amigos, miren, aquí está el agua de melón, bien sabrosa. Ahí en mi canal tengo varias aguas de jamaica, de pepino, de melón, el melón naranja, de sandía. Tengo varias aguas, para que se gustan pasar a ver las otras aguas. Miren, quedó sabrosísima. Se ve oscurita por la semillita de la kiwi, pero es deliciosa. Muy deliciosa. Amigos, quiero mandar un saludo a, ahí es donde compro los melones, que saben bien sabrosos, ahí en las caras de park, en el swap, al señor Abraham, que vende fruta muy sabrosa, que tiene melón, sandía, uva, chile, de todo. Bien, bien sabroso todo, muy rico, muy fresco. Al señor Abraham, a su hermano Manuel y a su puñada Marisela. Un saludo para ustedes, gracias por todo. Y miren, mi agüita de melón. Gracias amigos por todo. Si gustan, comenta mi video, presiona la campanita. Ahora tiene tres opciones la campanita, de que le pongan, pongan la opción de arriba, para que les lleguen todas las notificaciones. Si gustan, compartir, si gustan, darle like. Muchas gracias amigos, y les espero en la próxima receta de Cocina Más con Sandy. Salud.